Hola amigos los canarios, hola me los timbrados, hola amigos youtube, mira que mi chiquitina, mamá mira para acá, anda. Y mira estos dos personas, el Luis Ortiz, que se vuelan todos los platos, chiquito. Y José Nitro. Mira, nos hemos comido los timbrados de Juan. En fin, no, no, es que os voy a explicar una cosa, a todo el que me estéis viendo, sea joven o seis viejos, y el que lo quiera entender, que lo entiende, el que no, no. Los pájaros, pues es más bueno, pues es más malo, como siempre. Pero esto es lo que te lleva tú, la amistad de las personas, habla de pájaros, y te lleva lo que es el hablar, el conversar, de una misma afición. Da igual que saques pájaros mejores, peores, más feos, más guapos, al final que te quedes con la gente y con todo, eh. A cinco os lo digo de verdad, que al final esto es lo que importa en la canaricultura, eh. Y esto es lo que importa, la amistad que te crea, los sitios que ves, donde comes, y todo. Uno de Barcelona, otro de Málaga. Y otro de Málaga. A disco os lo digo de verdad, esto es lo bonito de la canaricultura. ¿A cuántos kilómetros a tu hora? Un pico. A medio metro. Pues en fin, hasta otra amigos los canarios, hasta otra amigos los timbrados. Adiós, decirle adiós. 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 Gracias por ver el video.